De los conceptos a los índices empíricos Expresar los conceptos en términos de índices empíricos, según Paul Lassersfeld, consiste en pasar en cuatro fases principales. Como número uno, la representación literaria del concepto. Número dos, la elección de los indicadores observables. Número tres, síntesis de los indicadores, elaboración o formación de índices. Y finalmente, intercambiabilidad de los índices. En el caso de la representación literaria del concepto, consiste en la construcción primero abstracta de una imagen. Esta despierta la curiosidad del investigador y después de observar una serie de fenómenos dispares, intenta descubrir en ellos un rasgo característico fundamental y explicar así las regularidades constatadas. El paso número dos, especificación de las direcciones, consiste en deducir las primeras dimensiones, componentes o aspectos, por llamar de alguna manera los elementos que contiene el concepto señalado. Deduce analíticamente a partir del concepto general que las engloba y también deduce empíricamente a partir de la estructura de sus intercorrelaciones, teniendo siempre en claro que el concepto corresponde casi siempre a un conjunto complejo de fenómenos y no a un fenómeno simple y directamente observable. Todo ello nos conduce a analizar la noción y a determinar sus diversos componentes. Hay que tener en cuenta que la teoría de la medida atribuye a estos factores en nombre de dimensiones y su análisis muchas veces es un problema completo. Y es que el análisis del concepto puede llegar a ser muy refinado. Por regla general, la complejidad de los conceptos exige en su traducción operativa una pluralidad de dimensiones. El paso número cuatro es la formación de los índices. Aquí se deben sintetizar los datos elementales obtenidos. Se puede, por ejemplo, descomponer en diez dimensiones y posteriormente descomponer en diez indicadores. En esta imagen se pueden observar algunos ejemplos obtenidos. Y aquí viene el trabajo difícil. Construir una medida única. Como opción uno tenemos formar un índice que sea general y que tenga en cuenta la totalidad de los datos a estudiar. Opción dos. El interés se centra en el estudio de las relaciones entre cada una de estas dimensiones y una serie de variables externas. También se puede realizar una síntesis de los diversos indicadores que pongan de manifiesto una relación con las variables externas más débil y más inestable que el rasgo característico fundamental que se pretende medir, por lo general. Y es que cada indicador posee una determinada relación de probabilidad con respecto a la variable estudiada. Una variación accidental en un indicador no significa que la posición fundamental del individuo haya sufrido alteraciones. E inversamente, la posición fundamental puede evolucionar sin que tal cambio quede reflejado en un determinado indicador. Para entender mejor este ejemplo, tenemos los datos que nos brinda el tablero de un automóvil, la gasolina, la temperatura, la velocidad, entre otros datos más. Como nota importante, cuando un índice contiene un elevado número de indicadores, es poco probable que varios de ellos experimenten variaciones en el mismo sentido, manteniendo sin alterada, sin embargo, la posición fundamental del individuo. Así pues, el conocimiento de una actitud de una posición exige numerosos sondeos. Podemos ver en este ejemplo diferentes indicadores que nos dan señal de qué tan sana sería una persona respecto a alguna enfermedad. Finalmente, encontramos el paso de la intercambiabilidad de los índices. Cada indicador posee un carácter específico y no puede ser considerado nunca como totalmente representativo de la clasificación obtenida. Esto como consecuencia del paso anterior. Por ejemplo, podemos ver en estas imágenes diferentes indicadores que nos podrían ayudar a evaluar la calidad de una comida. Pero, ¿la calidad en qué sentido? ¿Calidad para quién? ¿Y con base a qué? Si podemos notar, algunos de estos indicadores son muy relativos. O muy subjetivos. Y es una necesidad ser lo más específico y variado posible. En el caso de la sociología, las clasificaciones pretenden determinar las relaciones existentes entre conjuntos de variables. Y por ello, basta con elucidar si dos índices distintos e igualmente razonables dan lugar a relaciones similares o diferentes entre las variables analizadas. Así, la pluralidad de ítems permite introducir distinciones más refinadas y atenuar o eliminar la influencia inoportuna de rasgos específicos. Constituyen, en cualquier caso, un subconjunto definido de un conjunto muchísimo más amplio de indicadores teóricamente utilizables. Sin olvidar que las variables deben ser observables, viables, válidas y confiables. Así llegamos a las principales características de una evaluación formativa. Primero, el núcleo metodológico-técnico. Este consiste en la recogida de la información de naturaleza más o menos sistemática a partir de un referente seleccionado, el análisis de esta información y juicio sobre el resultado de este análisis y la toma de decisiones de acuerdo con el juicio emitido. Esto basado en la unidad tripartita de Paul Newton, que se refiere al juicio, uso e impacto. Otra función es la sustantiva. Aquí hay una función reguladora, donde interviene la reflexión, retroalimentación, ajuste o adaptación de procesos. Una regulación retroactiva, que es el conjunto de acciones de mejora con base en los resultados de un evento evaluado. Y una regulación proactiva, que consiste en acciones de planeación y desarrollo de nuevas actividades que se adapten a las trayectorias e intereses diversos de los agentes educativos. Y una regulación interactiva, esta tiene lugar dentro del flujo de actividades educativas. Resulta de las interacciones entre agentes y con los materiales y herramientas que se usan, los procesos y la misma evaluación. Una evaluación es un proceso socio-institucional, en donde interviene la autorregulación colectiva. Esta supone un proceso interactivo de autorregulación individual y corregulación, entre pares o colectiva. La autorregulación colectiva se refiere a la capacidad para autodeterminarse, imprimir una dirección propia, con autonomía, libertad y responsabilidad. La evaluación es un proceso socio-institucional, un proceso complejo de autorreflexión y correflexión que involucra aspectos cognitivos, emocionales, éticos y sociales. No es un asunto solamente técnico, es fundamentalmente un espacio de diálogo y comprensión entre involucrados. Porque impulsa el diálogo al alimentar la discusión y la reflexión compartida con los involucrados en las tareas evaluativas. Y a su vez, este diálogo debe estar basado en el involucramiento y participación activa en la definición de fines, sentidos, métodos, instrumentos, resultados y usos de la evaluación, así como de las posibilidades, alcances y alternativas de mejora continua en la educación. Fomenta la comprensión a partir de la información que aportan los procesos de evaluación y de los juicios que derivan de ella, sobre las situaciones actuales, los desafíos centrales que plantean, la reflexión de los factores que las causan o condicionan y las alternativas en el marco de estrategias creadas colectivamente. Debe estar integrada en los procesos educativos y debemos plantearnos las siguientes preguntas al realizar este ejercicio. Para qué evaluamos, qué y cómo evaluamos, cómo usamos los resultados de esa evaluación, qué hacemos para mejorar y cómo le damos seguimiento a nuestros avances.